muy buenas hijos de brawl bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a jugar en esta actualización con el nuevo gadget de crow aquí lo tenemos me ha salido hoy este vídeo se ha grabado justo después del vídeo de la filtración de la intro pose vale aquí lo veis todos los rivales envenenados serán ralentizado durante 2,5 segundos como bien filtré en el vídeo de los gadgets filtrados vale y vamos a probarlo en dúos porque me ha salido una misión de dúo y digo bueno pues ya lo probamos en dúo que creo que este mapa puede venir bastante bien para crow y nada vamos directamente partida porque la tienda sigue siendo la misma así que sin más estamos en partidita vamos a probar el gadget la verdad es que me gusta más el otro el de otro otro doble crow doble crow doble crow doble crow doble crow me he liado me he liado ahí hablando no rayarse pues mira ahora yo ahí lo ralentizo lo he ralentizado segundo y me ha dado lo suficiente como para cargarme la bueno 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 quien ha dicho que estaba roto quien ha dicho que no estaba roto este me parece que es de los mejores cuando te va a huir un enemigo y tal y dado tiene ahí el puntito lo utiliza y pum pum papá donde vas tú donde vas uy me ha ralentizado a mí pero yo lo ralentizo más vale vale bueno ojo bueno el ralentizado ahí también me he quedado en planto que yo no sé qué hacer pero bueno ya gasto todos mis canches quería probarlo súper rápido madre mía esto no es lo mismo que hay en planto 6 con con el con el del escudo vaya en el escudo te lanza y fin de historia sabes pero es que en este tela de la tela telísima así que había empezado aquí a dar por aquí vez y a cargar ulti al menos y voy a ir a por este equipo porque porque el equipo que está más fuerte ahora mismo y le podemos hacer presión entre los dos bueno me lanzó ahí y micro también y ha sido así lamentable vaya lamentable pero creo que me ha cargado alguien o me he cargado a dos me he cargado a uno me he cargado a uno bueno pasamos a la siguiente partida segunda partidita estamos ahora con una jesse españita como tal y bueno o sea va a ser complicado porque creo no es un personaje de matar es un personaje más bien de minar la moral vaya básicamente así que veremos ver veremos ver lo que lo que pasa porque cargarse dos enemigos con crow es muy duro me revientan casi me revientan no me he dado cuenta de esta vi la tarra me pega la un poquito tengo ahí un poquito de de ley qué qué ahí está lo pilló ok sais que creo a mí se me da muy bien ¿Vale? Controlo muy bien Las distancias con Crow Yo sé que está aquí la tara ¿No está la tara aquí? Se está, se está, se está Ok ¡Ojo! Vaya, iba a ponerme el gadget creyendo que tenía El del escudo, menos más que no le he dado Porque si no hubiese sido un gadget desperdiciado No sé que está haciendo mi... Yo creo que es un bot Seguro que es un bot Porque no es normal como se estaba moviendo Y lo que estaba haciendo Y seguramente sea un bot Me cago en todo Y no, no, un bot era malísimo Pasamos a la siguiente partida Tercera partidita Espero que me salga alguien que sea Medio decente, ¿vale? Porque madre mía Madre mía Madre mía A ver Vale, ahí he podido vivir Al menos no he pillado Se me queda pillado Odio cuando se me queda pillado Pero con todo mi maldito ser O sea, eso es cosa de la grabación, ¿vale? Son las cosas del juego Vale Si es que sabía yo que estaba ahí alguien Ok Voy a intentar que... A ver si el crow este me deja en paz Que es que si no Voy a intentar que no salga Vale Y si sale pues que al menos tenga ahí Que pillen daño, vaya Básicamente Vale, ok Le he dado al gadget Pero lo he utilizado antes, ¿no? No, no lo he utilizado antes O sí No sé No sé Creo que se me ha gastado el gadget Justo cuando Cuando se le ha acabado Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, casi pillo Son 2000 de daño Y tenía 2100 Así que... Ahí está el nuevo gadget Utilizado para cargarse a esa shelly Pero bueno Voy a intentar subir un poquito A ver si puedo Meter presión con mi bow Que mi bow le está haciendo bastante bien De hecho Voy a intentar meterle Aquí Tengo un gadget todavía, ¿vale? Vale, está curando el poco Y es complicado eso Porque si está curando el poco Es lo que tiene Pero Ojo, ojo, ojo Se lo carga muy bien Muy bien Una más ¡Ay! Casi, 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 casi Bueno, muy buena La verdad creo que no me ha cargado nadie O me habría cargado uno Bueno, vamos Pues ya está Pasamos a la siguiente partida Y creo que va a ser la última Porque si no se va a hacer demasiado largo Va a ser 12 enemigos Es muy difícil Siguiente partidita El boss al final se ha querido ir Así que bueno Pues él sabrá Si no quieres jugar con gente tan top Pues es lo que tiene Vamos a abrir cajitas por aquí Vamos a intentar ganar esta última partidita Porque es complicado Es complicado de ganar Es dificilito Este mapa no sé si sería bien para Crow Pero bueno Ahí está, le doy Le doy ahí también Lo ralentizo Vale Lo ralentizo ahí un poquito Pero no lo suficiente como para cargármelo Y pillarlo Ese es mi gato ¿Qué quieres, Coco? Ahí cojo estas dos al menos Y a ver A ver que Tengo que esperar Tengo que esperar a mi compañero Habéis visto como se ha utilizado ahí el gadget El primero no me ha servido de mucho Pero el segundo sí que me ha servido Para pillarlo en plan Y pillarle la distancia Además Crow corre mucho Sabéis que corre mucho Aquí hay Natara Que está creo que medio muerta Bueno, medio muerta Lo que viene siendo el medio No Más bien es muerta entera Quedan tres equipos Vamos a ir a pusear el mismo equipo Que está puseando nuestro compañero Porque si no Al menos me escondo aquí un ratito Ok, me está puseando un equipo Me está puseando el equipo fuerte Y eso no me gusta nada Pero nada de nada Ojo Me matan Creo que Ves a mí que esta última partida No, no Bueno Se va a quedar fuera aquí Porque estaba pensando Digo, he hecho una partida más O no he hecho una partida más Corto esta parte No, voy a dejarla aquí Me he hecho seis La mitad No está mal Y eso es todo Espero que haya gustado No sé si como habéis visto El gadget de Crow Porque yo, bueno No soy en plan Se me da bien Crow Pero tampoco sé cómo utilizarlo 100% el nuevo gadget Así que Sin más me despido Espero que haya gustado Que le deis like Que comentéis Que os suscribáis Que lo compartáis Campanita Saliréis de un montón Redes sociales en la descripción Y Nos vemos en el próximo vídeo Seis bueno Hasta luego Preg美味ísima Muchísimas gracias